Acompáñenme a darle una sorpresa a alguien que quiero y estimo muchísimo, ya se imaginan quién vamos Si se ve bonito, ve, mucha chulada Las rosas para la patrona Ella extrañaba, mentira, rosa, verdad Qué linda esta vida Nada más que estar en tu tierra, que llegar a mi ambiente, no se imaginan lo feliz que me siento en este momento ¿Cómo estás? Wow, qué increíble Hola perrita, hola, ¿cómo estás? Miren, vamos a entregarle las flores a la patrona, miren, por su cumpleaños, por el Día de la Mujer y por el Día de la... de todo A ver, pero espérense, primero, primero, muerdo la muerte Un abrazo Oye, pasaron dos meses, pero parece que pasaron un año Díganme con bien, decían, no te vayas, que peligroso, vas a regresar Y decían, no te puedes morir por allá, yo ve, llegué, sal y salvo Ya, yo estoy grande Bravo, 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 como extrañaba a ver, de verdad Qué lindo Sí, a lo tiempo Sí, a lo tiempo Poder recuperarla, sí Mira la historia Mira la historia Un abrazo Un abrazo Un abrazo de oso ¿Y tú cómo estás? Está bravísima Dice que ya estoy grabada, que estoy... que el tío José... sal... Tío José, el Inki trae a una muchacha y ella no quiere nada Sí, pero no la traje porque tú después te nos hagas más, la dejé en plata Mira la historia Mira la historia Mira la historia Miren, 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 cómo no voy a extrañar esta belleza, gente El clima El aire, me siento en casa, estoy en casa ahorita Los animalitos Mami, yo sé que su cumpleaños ya pasó, pero feliz cumpleaños Atrasado, pero llegué Y lo mejor de todo es que me dijo que nunca le habían regalado una flor así Y yo, wow, qué emoción Ella sí se lo merece De verdad que ella sí se merece eso y mucho más ¡Qué mierda la torta! ¡Muerda! ¡Húndela, húndela, húndela, húndela! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito, miren! Miren, miren, miren ¡Wow! ¿De quién es? Esto... Mártelo, mártelo, a ver Me gusta Está bonito Me encantó ¿Alguna vez le habían regalado un ramo así? Ya, yo sí te regalé Yo fui el primero ¡Yo fui el primero! Todo de ruido de los pollitos ahí ¿Qué pasa, Dolce? ¿Qué pasa, Dolce? Naturaleza ¿Qué más puedo pedir yo? Pues cómo no voy a extrañar esta belleza Y mi madre por ahí feliz con su ramo Bueno, no es ramo buchón porque debía ser más grande Pero era muy caro Pero ese está bonito igual Tengo que dormir toda la noche Comer y comer y comer